Esta temporada en Cine Millonario Presentado por Luis Acuña Roberto Domínguez Bienvenidos a Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez Hola, buenos días Y el señor Luis Acuña desde Bogotá ¿Qué tal? ¿Todo bien? Somos Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia El podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez Este es nuestro episodio 113 La película Johnny Mnemonic con Keanu Reeves del 95 Coño, qué charla hemos tenido De verdad hemos ahondado nuestra nostalgia con esta peli esta semana Y wow, yo me quedé con ganas de comprarme un Oculus Quest De esos, ¿no? Esos mundos virtuales ahí de los años 90 Que se investigaba ahí ese mundo extraño de la informática Esta película yo no sé si mucha gente la ha visto Nosotros les pedimos que la busquen, coño Que intenten encontrarla para que se rían Realmente se rían con propiedad de todo lo que hemos dicho aquí en el episodio En la siguiente hora Porque, coño, tiene de todo Tiene Keanu, pero luego, bueno Hay algunas cosas que van cojeando ahí Y igual es una peli de su época, del 95 Y sin duda yo creo que hay que verla Pero antes de meternos con la película Yo creo que es un buen momento para recordarles Nuestras redes sociales Somos Cine Millonario Podcast Síguenos en Instagram Donde toda la semana estamos preparándonos, ¿no? Para el viernes Donde podemos ver imágenes de la película Trailers behind the scenes Ahí estamos montando bastante show en Instagram Lo mismo por Twitter Como Cine Millonario Si nos das un rico, rico retweet Siempre nos viene muy bien y te lo agradecemos También somos Cine Millonario Podcast En Facebook Donde también tenemos imágenes de las películas Nos vamos preparando para la semana También te recuerdo que nos ayudarías un montón Si te metes en Apple Podcast Y le das 5 estrellas a su Cine Millonario Incluso si haces una pequeña review positiva Por favor Eso nos hace crecer muchísimo más Nos acerca cada vez más a Andorra Esa es nuestra meta Y cometido aquí Y por último También te recomendamos que nos sigas en YouTube Si nos estás viendo en YouTube Por favor dale ahí a la campanita de notificaciones Dale a foro a Cine Millonario Y por supuesto Cuéntale a tus amigos Que estoy seguro que les va a gustar el podcast En esta ocasión Yo normalmente les pido Que colaboren con nosotros Con el Patreon Pero en estas ocasiones Coño Es que ustedes nos deberían haber pagado Por haber visto esta película Eso es todo lo que voy a adelantar Con respecto a la A lo que hablamos Pero coño Ustedes en serio Nos deberían haber pagado Por haber visto esta película Así que Y si quieren hacerlo Tienen la oportunidad Inscribiéndose en el Suscribiéndose al Patreon Patreon.com Barra Cine Millonario Y ahí pueden Por 3 dólares al mes Apoyarnos En esta En esta En esta empresa Que estamos llevando a cabo Viendo este tipo de películas Coño Que rudo Esta incursión En análisis de cine retro Ahí que andamos Y nada Ya por último Que deciros Que si queréis Sugerirnos Proponernos pelis Que hagamos Porque aquí vamos eligiendo Nosotros buceamos Nuestra propia nostalgia Pero si queréis Que buceemos En vuestra nostalgia Pues nada Nos decís Cómo hacerlo Vía mail Cinemillonariopodcast Arroba gmail.com Ahí nos decís Que películas Que queréis que rescatemos De vuestra nostalgia Y ahí las analizaremos Cada viernes Como siempre Eso es Y bueno Después de nuestra Información comercial Y de donde nos puedes conseguir Por las redes sociales Le dejamos con la grata charla Que hemos tenido Ya sabes Ponte tus cascos De realidad virtual Manda tus fax Y cuidado con la yakuza Que viene ahora Nuestra charla de Johnny Nemo Y bueno muchachos Ustedes no se dieron cuenta Que esta película Tiene como que Demasiada información En ese crawl Títulos del principio Que te explican Un poco la historia Mierda Son como Tres páginas Esa mierda Sí Lo que me gusta Es que brillan las letras ¿No? O sea Como para que no te pierdas En la lectura Si no Mira Estamos por esta pardo Es que hay Y es más información Que como que no tiene Conexión mucha con otra Es como que Hay un virus Hay unos malandros Está la yakuza Las corporaciones En una putada ¿Qué coño hace la yakuza ahí? Y Johnny Nemo Esa es la gran pregunta ¿Qué coño hace la yakuza ahí? Bueno Yo creo que es forzado Por el guionista amateur Que hizo esta movida Que dijo Bueno La yakuza son los asesinos Más implacables Sí Como un fanfiction ahí Que alguien escribió un día Y dije ¿Y qué le falta a esta mierda? Yakuza Y un del día La yakuza La yakuza es muy cool O sea Es rechísimo Pero Pero ahí te dice Que la yakuza Es la organización Más malandra En este futuro ¿No? Ellos son los únicos Criminales Digamos así Importantes En el planeta En ese punto Del cyberpunk ¿No? Que es donde está Ambientada esta peli Eso eran ellos Así como los más Más Sí Si te quieres asegurar Efectividad de malandros Contrata a la yakuza Básicamente Es lo que dices Seguro que un cartel Wicker ¿Cómo que se llama? El de la cota ¿Cómo se llama? Al coqui El coqui Veón Tú contratas al coqui Y a sus amigos Allá de Venezuela Y eso sí que son Pueden ser una vaina Internacional así Que domina el futuro Aunque bueno Tampoco es el futuro Porque recordemos Que esta película Está ambientada En el año 2021 Y el futuro es ahora ¿No? El futuro es ahora Y hay muchas cosas ¿No? Corporaciones Virus Pandemia Todo está pasando Realidad virtual Realidad virtual Sí, sí, sí Chips También hablan De que te implantas chips ¿No? Como a los Bill Gates También Está por ahí suelto Oye, pero Si 320 gigas Es burda Para esos chips Qué mierda chip ¿No? O sea Bueno Poco a poco 320 gigas Tengo en un celular O lo puedes tener Así fácil Sí, sí Ya hablaremos Porque claro Aquí en esta peli Pasan las cosas De año 95 De la informática En el siglo XXI Como en la red Como en hackers Como en todas estas pelis Que es como Informática un poco cutre ¿No? Para esos momentos Pero un giga Un giga Como concepto Yo me acuerdo Que en esa época Una computadora Tú la veías Como que Las nuevas así Como que Disco duro 250 megas Una media así Como mucho Entonces 320 gigas Era un número Que ni siquiera Te entraba en la cabeza Que no te podías imaginar Sí, sí Ok En esa época De los disquetes De 1,4 megas Es que yo creo La palabra giga No estaba ni en nuestra Mente adolescente No, de bola Y que hubiese podido decir 320 teras Y ahorita también Parecido como Una mierda Una mierda Exacto Tenía que ser un petabyte A día de hoy Yo me acuerdo De un amigo Cuando estábamos en el colegio Que estaban saliendo Las compu estas Y estaban los procesadores Pentium Y había un procesador Pentium Que era como que De 700 megahertz Una cosa así Y un amigo mío decía Coño, pero que fastidia A esta gente Porque no sacan de una vez Ya el gigahertz Y yo decía ¿Qué? ¿Cómo va a haber un gigahertz? ¿Gigahertz? No sé si Hablando del futuro Y ahora la vaina Es como que Marico La negra mía Tiene un procesador Como un gigahertz ¿Cuánto fue la última vez Que pensaste en gigahertz? O en megahertz De nada que ver Con la computadora Nunca Por lo menos Por lo menos 20 años Que no piensa en esa mierda Cualquier vaina Pero bueno Antes de meternos Yo creo que Con estos temas Ya estamos hablando De cuando vimos esto En el 95 Porque nos vamos ya entonces Con nuestra querida Y amada Ronda de la nostalgia La ronda de la nostalgia Y nos trasladamos ¿Tú no puedes fallar? ¿O no? No, no, no Yo esta peli La vi en El Mundo Videoclub Y no sé por qué No estaba Un poco Supongo por la inercia Del Keanu Que venía De Speed ¿No? Del año 94 Creo que fue Y no No la vi La vería un poco de rebote Estas pelis ahí Un poco de futuro Siempre mi cerebro No la he vuelto a ver Desde No sé Desde los 16 17 años Que la vi ver No la he vuelto a ver Hasta hoy Vamos Básicamente Y siempre la he mezclado En mi cabeza Con Virtuosity Y siempre me diceis vosotros Que no Que se va a Russell Crowe Y Denzel Washington Que había ese mundo Que también debe estar Por estas fechas ¿No? 90 y pocos Era más o menos Sí Ese 96 97 Y ese mundo Porque también era De Real Virtual También estaba por allá Del Cortador de Césped Que esa siempre me daba Mal rollo A mí Me daba un poco De grito Pues Virtuosity Es del 95 Que sepan Ah Mimo año Encima Sí, sí La típica peli Que compitieron estudios ¿No? Por hablar de películas De realidad virtual Y tenía este Los guardias comunes Con pelis De acoso ¿No? Sexual Aquí también hay Que en el mundo De la realidad virtual La red Todo este mundo Que en ese Hackers En ese momento Todas empezaron a hacer Cosas así Y yo la vi Pues un poco por inercia Pero no me llegó A marcar De ninguna manera Especial En ese sentido Hay cosas Que ni me acordaba Esto del delfín hacker ¿No? Venimos de Liberata Willy Y venimos ahora Con un delfín Ahí También metido En una pecera Del cual abusan La era de los cetáceos Claro, tío Y este es el año De Waterworld O sea que por ahí Había habido Y el año de Waterworld Sí, sí También hay malandros Igual Esta es como una peli De copia de movidas ¿No? Los malandros Son como de Demolition Man De Waterworld Es como ese rollo Malandro Mad Maxero ¿No? Un poco así parece Cutre Entonces ya te digo No, no No tengo ninguna Ninguna Nostalgia especial Más allá de verla Tampoco me dijo Mucho en su momento Creemos que Va a seguir un poco Por ahí la línea De lo que nos parecerá Ahora esta peli Y nada, nada Sin más Paso el testigo ahí Vale, vale, vale Bueno, Robert Como siempre Con unas profundas Nostalgias Claro Nos derrama una lágrima Aquí Recordando el momento Que veía la película Nos ha contado En qué momento Todo lo que significó Todo lo que significó Para él Todo lo que significó Para él Bueno, la verdad Que ha sido Como siempre Robert Tu nostalgia Conmovedor A mí me dejan Tocadito Me dejan tocado A mí ¿Qué nostalgia puede tener Uno con Hackers? O sea, con Johnny Menomonic Con Hackers A lo mejor me pude acercar A ese mundillo Pero en Johnny Menomonic Eh Hackers daba papaja Por lo menos, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo En aquel entonces Ahí sí que hay nostalgia Pero Johnny Menomonic Una peli random Así de estereotipos Uno tras otro Bueno, y es verdad No te falta razón Pero vamos a ver Cómo un jovencito Luis Con 13 años En el año 1995 Vio a su diablo Keanu En este mundo virtual Yo creo que hay que destacar La vaina de lo virtual La realidad virtual Esa vaina Yo me decía Pajas con esa mierda Y no la había ni probado nunca Claro, ¿no? Y aparte No sé si tú recuerdas Que en aquel entonces GamePro Por lo menos salía Un artículo Acerca de la realidad virtual Al mes ¿Sabes? Sí Nosotros comprábamos La revista Bueno Nos comprábamos Un coñazo de revistas La Club Nintendo La GamePro La EGM O sea Y ese era el tema Del momento Marico Y a mí me sorprende Que de repente Un día se dejó de hablar De esa vaina Y pasaron 20 años Y empezaron Así a salir ya Coño El Oculus Y el Y el Yo creo que O sea La idea estaba ahí ¿No? Y las ganas Estaban ahí Pero no estaba La tecnología No estaba ahí La tecnología no estaba Entonces Y de repente Como por 20 años Toda esa promesa Como que Se siguió trabajando en eso Pero como calladito La boca Pero no Pero no No eran O sea Es que En esa época Era que ya iba a salir O sea En cualquier momento Ibas a poder jugar Nintendo Con tu vaina virtual O sea Y salió la mierda El Virtual Boy Incluso Y la vaina Es una cagada O sea ¿Tú te acuerdas La mierda esa Que me compré yo? Que era Era un casco De realidad virtual Pero una vaina Que pesaba como Por unos 20 kilos Que la vaina Te dejaba una raya Aquí en la nariz Y mareaba horrible Y mareaba horrible Y cuando te lo ponías La vaina Lo que realmente era Era jugar Se lo conectabas A cualquier consola Yo en mi caso Tenía un Super Nintendo Entonces era Jugar Super Nintendo Como si tuvieses Una pantallita De Game Boy Aquí enfrente Y todo uno es pasionado O sea No era nada De virtual ni nada Era simplemente Tener la pantallita En la tele Enfrente Que cuando jugabas Un juego que tenía Que hacer scroll En la pantalla El scroll Te mareaba Porque no era Fluido Que mierda Yo esa Todavía la tengo Por ahí guardada Y entonces Como que bueno La realidad Esta vaina De la realidad virtual Pues Yo quería ver La peli en el cine También había visto La peli esta La de Landmower Man Que es como Del 92 Y Quería ver La vaina En el cine Y resulta Que la película Duró en cartelera Que sí Una semana O sea Cuando la fui A querer ir al cine Ya no estaba La vaina En cartelera Estaba en una No sé si se Recuerdan Como era la cartelera En el periódico Que la primera semana Mientras más salas Tuvieron una peli Pues más grande Era el El anuncio Y ya cuando estaba En cines mierderos La vaina Quedaba un postercito Chiquitico Por ahí En el Últimos días Decía la vaina Exacto Total que esta no la vi No llegó nunca al videoclub Y con esta pasó Lo que pasó Con mentes peligrosas Que la pusieron En el pay per view Este que ponía gratis En el cable mío Y la daban Y la daban Y la daban Chaban todo el día Yo la veía Marico Y no me gustaba Y la seguía viendo Me gustaba solo la parte De la realidad virtual Pero es que eso es Nada en la película Eso son Cinco minutos Y eso es como Meterse en el finder A buscar unos archivos Que tampoco era Muy loca la acción en sí Que de hecho Creo que estaba mejor En acoso sexual Y todo Ajá Con el ángel ese ahí Pero igual la veía La veía La veía Y Marico No la había vuelto a ver Así no hasta hoy No me acordaba de nada Me acordaba de esa parte De la realidad virtual Y del delfín Más nada Eso es lo único que me acordaba Ni me acordaba Que Dolph Lundgren Estaba en la película Marico Dolph Lundgren aquí Ya hablaremos de él Pero wow No me acordaba Es que sale y ya Mira que papel hace el carajo Para la cantidad de veces Que vi la película Porque la he podido ver Hasta tres veces al día Durante dos semanas O sea No me acordaba de un coño No me acordaba de nada Bueno Como pasó en Juez Dread Que hubo Luis Scott Que borra a Rob Schneider Pues aquí tú hiciste también Tu Luis Scott Exactamente Y también hizo sus borrones Ahí Tranquilamente Borraste a Dolph Que mal borrar a Dolph Y a Dinahmeyer También la borré A Dinahmeyer Que también la hemos visto En Starship Troopers Que hicimos el episodio aquí Uno de nuestros primeros episodios Ahí Eso también daba papaja ¿No? Yo Mi nostalgia con Johnny Mnemonic También es bastante fuerte No tanto por la peli en sí Porque la cosa es que Yo no la vi en el cine Pero sí estaba súper excitado Con la idea de la realidad virtual Y Keanu Reeves Era una estrella Que coño Que nos gustaba De Point Break De Speed O sea Era el momento De ir a ver pelis Keanu Reeves Sin ningún tipo de remordimiento Y Me acuerdo que La peli no la pude ver en el cine Pero cuando salió en el videoclub En el Blockbuster Yo me acuerdo de ir al Blockbuster Y bueno Cuando se estrenó la película Lo que hemos contado siempre Había este muro De películas de estreno Y obviamente cuando la película Era muy hot Estaba la carátula de la película Pero la cinta que podías alquilar Siempre era atrás Entonces tú llegabas Y veías todo lleno de carátulas Y decías Ah mira Llegó Johnny Mnemonic Y cuando mirabas por atrás No había No había No había Entonces Se las habían llevado todas Se las habían alquilado todas Y dije Coño Bueno Nada El siguiente fin de semana Vengo y la alquilo Fui el siguiente fin de semana Y tampoco había Se las habían alquilado todas Y luego pasó Como lo que dice tú El periódico Pero pasó con Con el blockbuster Pasaba ¿No? De un muro entero De películas Cada vez Bajando menos Hasta que acababa Habiendo yo que sé Tres filitas De la película Y tal Incluso cuando yo estaba En tres filitas Pero ya estoy hablando Esto es mala suerte ¿No? No tanto que la peli Fuese el gran éxito Yo iba y no estaba Entonces yo estuve meses Yendo para el blockbuster Con la idea De alquilar una peli Mira como era antes La vida ¿Eh? No que uno decía Vamos a un streaming O la pago Que vida de mierda Que vida de mierda Hay gente que tiene nostalgia De esa época Dice coño Pero es que ya no es lo mismo Porque no tienes el videoclub Cállate weón Piensas en la película Y ya la película está en la pantalla Y jugando con Con las ilusiones De David ¿No? Ahí porque dices Ah esta película Voy a alquilarla Nunca está Nunca está Y finalmente es una puta mierda Claro y seguro pensando Verga es que debes ser arrechísimo Yo pensaba que eso era Increíble Y que me estaba perdiendo De algo tal Obviamente ya te digo No había internet No había reviews No había Rotten Tomatoes No había Prácticamente nada A lo mejor una crítica Por ahí en el periódico Exacto A veces uno leía Que es una crítica En una revista En un periódico En una vaina Y ya eso es todo lo que tenía Y una crítica Escrito por un huevón Que quien sabe Quién coño era Que si podía estar o no de acuerdo Sabía de cine O era como esta gente Que escribe el horóscopo Que lo escribía así Cualquier vaina Por rellenar el periódico O sea No sabía nada de eso Pero la cosa es Que pasaron meses Y me acuerdo un día Por la tarde Volviendo al colegio Paro en el blockbuster Y digo coño Vamos a ver Y estaba Y había una Además me da risa Porque es que había una O sea Parece que de verdad Que la película era Titanic Que todo el mundo que la veía Se la quería llevar Y dije mierda Que bola La encontré Johnny Némonic Mierda que arrecho Fui a la casa La puse Y yo con 12 o 13 años Que a uno le gusta todo Todo marico Y más de estos temas Y más de estos temas Y tal Y dije no marico Esto es una puta mierda Esta peli es mala O sea yo mismo De niñito me di cuenta Esta peli O sea tanto esperar Para una peli tan mierda Coño me dio demasiada rabia Y arranca muy bien Con este tema De lo que dices tú Realidad virtual Y ves esos temas y tal Pero luego la peli Como peli Se cae por todos lados De todos lados Es que después no es eso Es que después la peli Es una peli normal O sea El McGuffin es el cerebro El carajo Y ya está O sea Eso no aporta más O sea Sí, sí Que el bicho tiene 3 días O un día Para descargar la mierda esa Que se le va a explotar Y bueno chicos Vamos a hablar entonces ya De la peli concretamente De Johnny Némonic Año 1995 Que obviamente no cumplió Nuestras expectativas Cuando éramos niños Y ahora la volvimos a ver Yo la volví a ver ayer Y la había visto Hace un tiempo también Y nada Es una película curiosa Y creo que tenemos Que hablar de ella Nada más por el hecho Que sea 2021 Y que haya pandemia En la película Esa es tan premonitoria Hay que hablarla O sea Esa pandemia creada Por el exceso de tecnología ¿No? Que decían que era La causa del virus Por tener muchos aparatos Electrónicos A nuestro alrededor De ahí sale ese virus Que nos crea convulsiones ¿No? Algo así Que estaba tomando Dos patas arriba Que también estamos cerca De ese mundio Con exceso de tecnología También Estamos Ahí la cosa igual Vamos No, no No digo por el virus Digo por el exceso De tecnología Que tenemos alrededor Que de verdad Que hemos ido Poco a poco Teniendo más Devices Alrededor Nuestra Sí Sí No lo cambiaría por nada Pero sí A ver Lo que hablábamos antes De que esta perilla Al final es mala Yo quería Hacer la introducción Del director Robert Longo Que creo que fue La única película Que hizo en su puta vida Básicamente Entonces yo creo Quizás era un tipo Un poco amateur Y que también venía De un guionista Que era como su primer guión Que era una historia corta De él Que lo convirtieron en guión He leído por ahí Que iba a ser una peli Como indie Por así decirlo Amiguetes Por así decirlo Y yo no sé Cómo coño Convencieron al Keanu Reeves Y eso hizo que entraran 26 millones de dólares Una cosa así Que hasta para el 95 La peli empezó Como Querían hacer un cortometraje No querían hacer Ni siquiera una peli Querían hacer un cortometraje Ambicioso Que costara como Un millón de dólares Pero luego El estudio Necesitaba Porque en esta época Ya hemos visto Virtuosity y tal Meterse en esta moda De la realidad virtual Y la de Cyberpunk Y tal Que era algo Que estaba empezando Los videojuegos Están a impulsar esto Entonces dijeron No, el proyecto Fue creciendo cada vez más Saliéndose de las manos De los creadores El director y tal Y supuestamente El guión se lo dejaron En la puerta De la casa De Keanu Reeves Y lo encontró Y lo leyó Y le gustó Y lo aceptó Eso es lo que dice La leyenda Que alegría Ir a dejar guiones Así a las puertas De las estrellas Y que Ay, me gustó Lo leí de casualidad En el 94 A lo mejor Se podía hacer eso todavía Sí, sí, sí Pero bueno Todos encocados ahí Y se nota Que tiene ese punto amateur Por lo que hablamos De un cúmulo De referencias metidas Ahí En la coctelera Y bueno Pues al final Es hablar de esto Que es una peli Yo creo que La verdad que hablamos Que es un poco floja Como que le falta Tensión, emoción Y eso puede ser Por la falta de experiencia De los involucrados En cuanto a director Guionista y tal Sí O sea Pienso que ahí también Seguramente hubo Unos corbatas También ahí Puede ser Puede ser Vestiendo mano En la vaina Sí creo que Hay cosas que Tienen pinta De ser eso Es decir Bueno Vamos a A cagarla Aquí Porque nos parece Más cool Sí No sé O sea La película Por mucho que se haya Inflado el presupuesto Con lo que se esperaba Igual se ve baratísima Se ve barata O sea Tiene unos planos ahí Unas tomas de la ciudad Que la vaina parece Que se hizo en Bari con Paint O sea Incluso para el 95 Hay momentos Donde esto está mal hecho Y se nota medio Serie B No es una película Triple A de Hollywood Yo no la siento así Porque hay películas Triple A de Hollywood Que son una puta mierda Como Waterworld Y por un lado son malas Pero bien hechas están Esta peli Todavía le falta Ese punto de Yo creo que es cuestión De dinerito ¿Sabes? De que por lo menos Se vea espectacular Lo que ven 25 millones de dólares Pues sí No es peligroso No la vaina es que Solo encuentro yo La chaqueta Cuando saco la ropa La sacadora Hay vainas Que son Se ven cutres Pero hay otras vainas Que son simplemente Cutres Como que todo el mundo En esta película Tiene una necesidad Imperiosa De gritar sus líneas Como que Nadie habla Sino todo el mundo Pero esto es una casera Pero esto es una casera Y marico Estamos hablando pues O sea Por ejemplo El doctor este Con el que ella va Cuando le estaba dando Las convulsiones Estas raras El tipo no para De gritar O sea El tipo no deja De gritar En ningún momento O sea El tipo le grita Y le dice Bueno pero doctor ¿Y esto qué lo causa? Bueno La tecnología Es un futuro De gente encocada Puede ser Permanentemente Y en general A lo mejor La enfermedad esa Uno de los efectos De la enfermedad Es que todo el mundo grita No habías pensado Ah bueno A lo mejor O sea El tipo este El Ice Tea Ajá Que se supone Que es como Un carajo Un anarquista Y va Y todo De repente Le dan como Esos arranques De ponerse a gritar En situaciones En que no amerita Que estuvieras gritando O sea Podrías decir La misma vaina Y transmitir La misma Es como que La única forma De transmitir urgencia Es Los personajes gritan Y eso es toda la película Y eso Y eso no tiene nada que ver Con la plata Marico O sea No no De verdad que hay una dirección De actores Mediocre Y se nota muchísimo Porque No vamos a decir Que coño Cogieron a Keanu Rips Que es uno de los actores Más fluidos Y no se que Y lo hicieron acartonado No Keanu Porque Keanu Pues decir Bueno El siempre ha tenido Medio de este acting Pero en general Todo En verdad que se nota Que es amateur hour Esa mierda Hasta Keanu Se pone a gritar Muchas veces Ahí sin Sin ninguna necesidad O sea I want Room Service Mexico Y esa escena Esa escena Cuando se pone histérico A gritar Es como Como si el personaje Peta Que no puede más Y habla de las injusticias Que no logra en la vida Como tener Prostitutas de 10 mil dólares Y cerveza Y no sé Como tranquilo Y antes de eso En una escena Que están como En una estación De metro Abandonada La tipa Le está preguntando Como que Pero tú ¿Quién eres? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué Te le digas ¡No sé si hay una computadora! Sí, sí, sí Marico Pero así está bien ¡El computer! Y hace un gesto Con la mano Marico Que yo nunca Se lo había visto Ese carajo En ninguna De las 30 mil películas Que tiene Ahí se puede entender Como tiene el estrés De que su cabeza Va a explotar Por los aires Con tanto giga dentro ¿No? A lo mejor Pero no está bien Pero no te lo transmiten bien Está mal transmitido Se le transmite Como que el tipo Le dijo grita Disposta a gritar Sí, sí, sí En este punto Recuerda que Johnny está desesperadísimo Y en este punto Johnny Lo suyo es que grite Y el tipo Oh, wow Good That's cool, man Wow, bro Un carajo Que claramente No está acostumbrado A gritarle a nadie No, marico Ese tipo es un cachorrito Es un pan de dios Sí, sí Ahora que decís De Johnny Quiero traer un curiosidato Que casi yo Cuando lo he leído Me ha parecido curiosidadazo Porque John o Johnny Es la mayoría Se ha llamado Seis o siete veces Keanu Reeves En su filmografía Ah, sí Coño Sí, sí Tenemos John Wick Tenemos Johnny Mnemonic Tenemos John Constantine Tenemos Johnny Utah Johnny Utah Yo no sé si te puede valer Jonathan Harker De Drácula Bueno, claro que sí Claro que sí Es un John Y tenemos Johnny Silverhand En Cyberpunk Cyberpunk O sea ¿Qué pasa con Keanu? Con Keanu Johnny Ahí en la vida Coño Le faltó ser Johnny Anderson En Matrix Y ya serían todas las películas Las importantes Por lo menos Que en esta peli Su apellido es Smith Ajá Sí, bueno Hay algo ahí Hay algo ahí Es verdad Señor Smith Se siente un preneo ¿No? ¿Por qué no hacemos Una sinoapsis rápida Por esta película? Porque esta película Obviamente no es muy fácil De que la gente La haya visto La consiga Está en Amazon Prime Creo que hay que alquilarla Pero bueno Por ahí se puede conseguir Pero para los que no O los que no recuerdan bien Como Luis Que hace el Luis Scott En su cabeza Y se olvida toda mierda Básicamente la película Transcurre en el año 2021 Donde las corporaciones Mandan Todo está jodido Hay mucho crimen Y hay una enfermedad Una pandemia De una enfermedad Que se llama creo que NSA Que es una enfermedad Que te da Los black shakes Que te da como El mal de Zambito Pero porque Pusiste el iPad Y el Alexa Al mismo tiempo Algo así Supuestamente La gente está sufriendo Ahí con esta enfermedad Y tal Y en este mundo También parece que La información Importante La transportan Estos couriers Estos mnemonics Que son estas personas Que se meten En la información En la que usan Su cerebro Como disco duro Y información Digamos sensible La trasladan así Johnny Mnemonic Que es uno de ellos Él le está transportando Esta información Que él no sabe que es Tiene que transportarla Desde Asia No sé si es China O Japón Desde Shanghai Algo así creo Hasta Newark Que aparentemente Newark Es como la ciudad De la resistencia En este futuro Y el problema Es que Esa información Que posee Un gran peso De 320 gigas En su cerebro Al ser tanto Lo va a matar Lo puede matar Si no la descarga Entonces es como Una carrera Contra el tiempo A que él descargue Esa información Que tiene ahí adentro Él no sabe qué es Y obviamente Le están persiguiendo Un montón de gente Para obtenerla La Yakuza Y un montón de malos Ahí Que obviamente Ya les puedo dar El spoiler La información Que lleva él Ahí adentro No es nada más Y nada menos Que la cura De la enfermedad Como la vacuna Y hay farmacéuticas Que quieren aprovecharse Para sacar rédito económico Y la resistencia Que quiere que no haya Como patente Para que sea una cura Las farmacéuticas Ya la tenían la cura Y como ellos Se estaban forrando Con el tratamiento De la enfermedad La estaban ocultando La cura Para seguir ganando Más dinero Con el tratamiento De la enfermedad Se entiende Que los chinos Estos nerviositos Que contratan A Keanu Al principio Son como unos Insiders De la farmacéutica Que quieren filtrar La vacuna Al mundo Que la quieren sacar De ahí Es lo que yo entendí Ellos eran buenos Ellos sí eran buenos Y por eso fueron Los Yakuzas En nombre de la farmacéutica A cargarse a esa gente Cuando justo está aquí A Nueva y de por medio Yo les digo Esta película Ahora que has dicho eso Tiene obviamente Decepciona mucho Sobre todo en el momento Con el hype Yo tenía mucho hype Viéndola ahora Creo que podría cambiar Un poco de opinión En cuanto a recomendación Y eso Porque Coños Ha llovido tanto Quiero que hablemos Bastante de Keanu En este episodio O sea Si tú viste Matrix Y ves esta vaina Y ves que a Keanu Le enchufan vainas Por acá atrás Ves que hay unos Chinos así Con unos trajes De cuero grandes Ahí como O sea Es un proto Matrix Me parece curiosísimo Que Keanu Primero Que haya aceptado Matrix Como papel Porque Esto va a ser la misma mierda ¿Sabes? Me da una ola Joder Y que Y que Directamente Matrix Haya sido La versión tan increíble De lo que O sea Cómo hacerlo bien Y esto es cómo hacerlo bien Claro Sí, sí, sí De hecho es eso El hecho de que Matrix Siempre hemos dijimos Que era un cúmulo de referencias Pero bien ejecutadas Y esta vive De un cúmulo de referencias Yo creo Pésimamente ejecutadas De hecho Si tú te fijas En todas estas pelis De los 90 Que ya hemos hablado Virtuosity Hackers Toda esa La red Esta Después de Matrix No se volvió a hacer Una película De ese estilo O sea Matrix cambió Todo ese género Por completo Sí, es verdad No hay pelis cyberpunk Así Después de Matrix ¿No? Así como es Relevante Hay rip Hay rip off Sí, pero no es un planteamiento Original Dentro de esas reglas Del cyberpunk Y tal Eso no es pasado Pero no Exacto Pues tienes que Si la destaca Es con Christian Bale Y no sé si la viste Ah, Maricola De Equilibrio ¿No se llama? Sí, Equilibrio Que era como un Medioneo raro también Ahí El Christian Bale Y también estaba Junto con Matrix Estaba Dark City Que la coña de Dark City Es que la Dark City Parte de los escenarios De Dark City Se utilizaron en Matrix Al principio cuando estaba Trinity corriendo por los tejados De la ciudad Eso es el mismo set Que se utilizó en Dark City Reciclado 100% Lo que pasa es que Dark City Es verdad que juega con el tema De sí, del otro mundo Literal de Matrix ¿No? El cyberpunk que hay aquí Es que se siente que Intentan imitar más a un Blade Runner También de la época Ghost in the Shell No sé si el manga Había salido ya Para copiarlo Sí, muy raconte Ghost in the Shell también Se nota que Que ya te digo Ghost in the Shell Es del 95 también Pero bueno Ya venía el manga ¿No? El cómic Sí, claro Incluso a mí me recuerda El inicio Cuando contaban toda la turra Del mundo Esto así Y los mnemonics Son los que llevan la información Es el inicio de Blade Runner Igual Cuando Blade Runner Te cuenta la info Y te introduce A los Blade Runner ¿No? O sea Que está claro Que esta gente Bueno Es como un fanficción ¿No? Decía Luis antes Sí, sí, sí O sea Ya te digo Es un O sea Que habrá pensado El director O el escritor O el guionista O el creador De esto Cuando dijo Coño Esta mierda Se está volviendo Cada vez más Sí Algo más importante Que en los rips Ya es una peli Obviamente estarían encantados De la vida ¿No? Pero obviamente También perdieron el control Estoy seguro Claro Y yo creo Y yo creo que también Es lo que dices tú Robert No son necesariamente Los mejores El mejor director O sea Se nota que están dirigidos Más los actores La planificación Las escenas de acción Se queda todo como Me recuerda a momentos Así como la peli de Mario Bros Mierda es así ¿Sabes? Que tú dices que está Corriendo Persiguiendo a algo Pero al final ¿Qué coño es esto? Como que Los sets Se ven Como cuando En Domolition Man Se van abajo Y está la gente ahí viviendo Es como Este mundo Futurista Pero todo en la basura Y te ponen Cuatro telas de tubo Entonces ya es el futuro Saber Pong ¿Sabes qué me ha parecido guapo? A nivel de dirección de arte Cuando ya está En el mundo de El set VR Tanto del hotel Como el rollo este De construido De machatarrero Que le ponen En Cuando está Con el delfín hacker De Estaba curiosillo Cuando A nivel de dirección de arte Por lo menos Se ha acabado El casco A mí me parecía Un set de MTV De los 90 Me parecía Un comercial de videojuegos De los 90 Ese montón de telas De tubo así Pues Arbolito de navidad Es como Faltaban las imágenes De Metroid Adentro ¿Sabes? Donkey Kong Country ¿Sabes? Una arena como de MTV Como que saldría Sí, sí Esta película El guión Es pasado en una historia De William Gibson Que es el que escribió Neuromancer Que yo no lo he leído Pero se supone Que es una de las obras Así Cumbres De este De este género De cyberpunk Y huevonado Bueno Pues ahí está El pibe este Sí, sí Pero tampoco fue El tío este Debió ser más Escritor de libros Después Porque en filmografía Tiene poco más Como guionista Es que creo que Él no hace el guión Creo que Hicieron la vaina Basado en Claro Yo iba a hacer Una adaptación De una historia De él Que creo que Empezó como Un cortometraje Y acabó Haciendo todo esto De hecho Esta peli También parece Que adapta Una historia De él Pero adapta La de Necromancer También un poco En ciertos aspectos Hay un pastiche ahí Raro A mí esta peli Me recordaba también A Días Extraños Strange Days Si la podéis ver O algún día Deberíamos hacerla por aquí Que es de Catherine Bigelow Con Kiefer Sutherland Y también trabaja En un mundo De que te meten Una información en el cerebro Un medio mundo Cyberpunk futurista Y la recuerdo mejor Más fina No sé si es porque Ahora ya se sabe Y en aquel entonces No se sabía Pero La capacidad del cerebro Es como que Infinitamente mayor Que cualquier mierda Que ellos puedan decir De discos duros Que te puedan meter En la cabeza ¿Sabes? Claro El hecho de que Te metan información En el cerebro Así como un cur Eso me parece bien Pero la cosa de que Es que el espacio Que tienes dentro Y no sé qué Calle Te olvídate de eso ¿Para qué? Esa mierda es infinita O sea Casi infinita Y ese mundo Transhumanismo El mundo del transhumanismo Que están tocando aquí También está muy de actualidad Y seguramente habrá pelis Que Bueno coño El Elon Musk Va a sacar el Neuralink Y esa vena Lo están probando ya Con monos y todo Y esa vena Es que te abre Un pedacito así Del cerebro Del tamaño Menos que una estampilla Te pone unos electrodos Una vaina Y supuestamente Ya puedes Puedes controlar O sea En principio Es como para Si tienes enfermedades ópticas Y tal Parece que te puede Curar esos temas Pero parece que La idea de eso Y la posibilidad Es que tú puedas Eso Pues mira Voy a cambiar la tele Con la mente Vamos a hablar con Vamos a hacer cine millonario Con la mente Estás tirado en la cama así Ah listo el episodio En la serie de No sé si viste Years and Years Hay una La serie está de HBO Que hay una chica Que es un futuro cercano Pues a lo mejor Yo creo que sea 2030 Algo así Y es ese punto también De un poco rollo Black Mirror De ponerte en el ojo Una pupila especial Que te permite hacer Lo que sé Movidas Fotos O lo que sea Un poco ese rollo ¿Ustedes qué creen Que es la vacuna Del coronavirus O sea Las nanomáquinas Que te están metiendo Para preparar Todos estos implantes Y esta esta vaina Como la película Viaja insólito Así Son unas navecitas Con una tripulación Miniaturizada Que va a ir A joderte por ahí Unos pequeños clones De Bill Gates Claro Oye Que me decís Que aparece Takeshi Kitano Aquí en esta película Coño Big Takeshi De humor amarillo Al cyberpunk ¿No? Sí, sí, sí Que luego Le acabaron sacando También ahora Hace poco En Gosh in the Cell La peli con Escalino Sí, bueno Ese tipo es el go-to ¿No? A mí me encanta Takeshi Kitano Pero en Battle Royale Conoce el papel Del estijo de puta Que es el que Mete a los niños En la isla Matarse y tal Sí, sí, sí Él es una eminencia En Japón Obviamente ha hecho Mil pelis de Yakuza Y mierda de estas Pero en esta película Sigue siendo para mí Desaprovechado Tiene una cara ¿No? Un aspecto Increíble Pero Fíjate que cuando lo pone En actor en inglés Ya se cae todo para abajo You need to find You need to find Es como cae Te hablan en japonés Que me das autoridad De hecho él En la de Gosh in the Cell Se negó Literalmente a hablar en inglés Y de hecho cuando hablan con él Está Scarlett Johansson Y hay gente hablando en inglés Él responde en japonés Y es que él se negó Dijo No, no Si me queréis que salga Yo hablo en japo Y dejarme de tutelías Bueno, pues aprendió Johnny Mnemonic Yo creo Claro Seguramente Y miren ¿Qué me dicen? Por favor hablemos de Una de las pelis De una de las cosas más Innecesarias Y a la vez increíbles Para mí esta película Es el hecho de que Dolph Lundgren Aparece como un Sejuán Un villano Un mercenario Que va a buscar A nuestro protagonista Pero la cosa es que Todo su rollo Es que el tipo es religioso Y es como un Jesucristo Y lleva una toga Y el pelo largo Y te cuchilla con crucifijos Con forma de Bueno Sí, marico ¿Qué tal? El predicador Le dicen al carajo Le he definido como un Terminator Vagabundo Predicador Fabio Porque es un Fabio Con barba ¿Qué coño? Dolph Es un mangote Yo lo propongo Como mangote de oro 2022 En esta peli Bueno Está un poco Perroflauta Pero La verdad que Es una presencia Demasiado imponente En esta película Pero Lo único problema Para mí Es que me sobra Es un villano extra Que no tiene por qué estar ahí Sí, sí, sí Dime tú ¿Alguna Que dices de sobrar? Al final de la peli Cuando el esqueleto quemado De Dolph Lundgren Como que parece que se mueve Y ellos miran para atrás Y era que lo estaban levantando Con una brúa Es un momentaje Pero eso es buenísimo Esa mierda me encanta Como lo mejor de la película Pero si lo sacas Es de lo mejor de la película Es un susto gratuito No, es gratuito Yo lo vi como un susto gratuito ¿No? ¿Tú cuando lo viste Pensabas que el tipo Se estaba levantando? Sí Sí, sí, sí Yo lo sé Y le digo No, que estoy aquí con la grúa Llevándome el cadáver De hecho Es buenísimo De hecho Yo pensé Verga Qué mierda Que se esté levantando Este tipo ahora Pero dice Tiene sentido Porque el carajo Dicen en algún punto Que no tiene ya Huesos humanos Sino puros Puros implantes Pero dije Verga Que la DJ Que mierda Es que esta película Lo que le faltaba Era que se hubiera No acaba Zombie Le faltaba zombie A esta peli Es que es como que El típico Pero aparte es como La vaina Típica chimba De esas pelis Que hay un malo Que el malo Lo queman Le cortan Las manos Las piernas Y el tipo Sigue parado Verga Así como el de Monty Python Como el de Monty Python Sí Y el tipo Y cuando sale Le dice Y dice Láganse esa basura Y sale la grúa Me cae de la risa Y después Maricos Maricos Yo no me acordaba Yo me acordaba De eso Me acordaba que Lo sacaban con grúa Y el tipo Se tira la basura Y lo tiran Para el agua Así para el mar Que hasta A mí me pareció Indigno Para ese carajo Por mucho Hijueputa Y villano Que fuese Maricos El tirar el cadáver Quemado así Para el agua Verga Ni a Bin Laden Le hicieron esa vaina Así tan fea Bueno casi casi Pero no lo quemaron Pero no lo quemaron No lo quemaron Eso no Lo tiraron al agua Y ya Oye Y la mujer esta Explícame a mí Porque no me ha quedado Claro a mí La mujer fantasma ¿Quién coño era Ese bicho? ¿O era un humano Convertido en Bits Que está en un ordenador Con forma Lo que tú quieras decir De esa mujer Eso es No tengo ni idea Porque aquí No le decía Tu hija se murió Si tu pregunta es Si lo explican en la película Yo creería que no Porque yo no Tampoco entiendo Yo pensaría que no Hubo muchos momentos En los que estuve Viendo el celular Así que A lo mejor Si lo explicaron Pero yo no recuerdo ¿Ves? Por eso Tener tantas pantallas Te va a enfermar Luis Te va a dar The black shakes Te va a dar Con tanta pantalla Chico Ahí coño Ajá Hablemos de otra cosa Hablemos del delfín Por favor Ajá Ese es otro De los momentos Más what the fuck De esta película Por un lado Es impresionante Pero coño Pobrecito ese delfín Así se ve de plástico Me da paja Que esté metido En esa vaina ¿Cómo puede subsistir así? Pobrecito Ya vimos Free Willy O sea si una piscina olímpica Es poco Para un bicho de esos Mételo en una pecera Esto ya es Maricón Porque no Además ellos viven Como debajo del mar O sea ellos están En una torre Que está con el mar abajo ¿Qué les cuesta Poner del delfín abajo Para que se den unas vueltas? Lo tienen arriba Metido en una pecera Pobrecito Si el bicho es tan inteligente No se les va a ir Ah bueno Yo supongo que no lo tienen ahí Porque se les escape Yo supongo que lo tienen ahí Porque bueno Es como que Esta es la silla Del despacho De este delfín Y está aquí encerrado No sé Rarísimo Hay dos veces Hay dos veces en esta peli Que juegan con el tema De engañar con el nombre Y con el delfín Es como Jones Estoy buscando a Jones Y dices Ahí tienes a Jones El delfín hacker Y el delfín Es un fish El que no rí Es un mamal Es un mamífero Erico Ese chiste De un mamífero Bueno Es muy de los noventa Ya Porque en los noventa La gente no sabía No sabía Que eso era mamífero A nosotros nos parece Yo estoy seguro Que la gente En líneas generales Decir It's a fish No es un chiste Sino que Probablemente En su cabeza Hacía Mira un pescado Estoy seguro Que si usted te mete Puede ser En tvtropes.com Está la mierda Delfín y el mamífero Claro Pero porque Viene de una época Donde la gente Yo creo que no lo tiene Tan claro como ahora No, no, no Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Bueno La estupidez humana Nunca la subió Quizás un buen tema De corbatas Los que incluyeron Hay que incluir La frase It's a mammal Hay que incluir Esa frase Yo creo que esa mierda Si la gente veía Flipper en los 60 Yo creo que ya Esa mierda estaba Ya se sabía Estoy seguro Que en los 60 La intro de Flipper Era It's a fish It's a fish O sea Ni ellos sabían Estoy seguro Igual la tipo le dice No, es un mamífero Y el tipo le está diciendo Oye Te estás quedando En los detalles absurdos No hay problema No ha sido un mamífero Es un pescado Es que es coño Un puto bicho Vivo, inteligente Aquí Telekinético Cuando finalmente Que me va a caer la mente Cuando finalmente Lo conectan Que se van a conectar Los dos bichos Para buscar el código Que falta La vaina que falta Para la contraseña Que entran otra vez Como en este peo Del mundito virtual este Sí El delfín Estaba mucho mejor hecho Que el avatar De Johnny Mnemonic De Keanu Sí Que era un poco ahí El hombre de Alone in the Dark Del videojuego Parecía el Keanu Ahí de Poligonari Parecía algo así Un modelo 3D Es que aquí Bueno obviamente También lo vimos en Hackers Es el Enderman ¿Sabes? Sí, sí Parece que te va a venir A matar ese dicho Es verdad que en esta época El 3D Obviamente es el 95 Es el año del Reptile De Mortal Kombat En 3D Que es una mierda Sí Es el año Si cuando veamos Virtuosity O la Mermaid Que es un poco Es el año del 3D De mierda Y es el año De intentar querer Representar el internet De alguna forma Que también pasaba En Hackers Eh No O sea Es demasiado gracioso Verlo ahora Porque es como que No sabemos cómo representarlo Y en este caso Keanu buscando el código Es el avatar de Keanu Como pegándole el golpe A un muro 3D Así como ¡Ah! ¡Dame el código! ¿Sabes? ¿No? Es como fuerza física Y lanzándole como rayitos Así Le tira como unos rayitos Y luego cuando él está Con el casco virtual También me da mucha gracia Me hace mucha gracia Que Parece que meterte en realidad Virtual duele ¿No? O sea Tú estás metido ¡Ah! ¡Chau! ¡Coño! ¡Ay! ¡El archivo! ¡Coño! ¡El archivo! ¡Ay! Me dio un corrientazo Porque el archivo No estaba donde yo pensaba ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y también es hackea así ¿No? Porque le he dicho Cuando amenaza al tipo Que tiene el foro Es lo que hace como ¡Uy! Y le salen como unas uñas Adentro de él Sí, sí, sí Con el que le está hablando De un virus ¿No? Te voy a matar a lanzar Un virus Y él le lanzaba unas uñas A los Es guardar manos tijeras Y el otro tipo Y el otro tipo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me pongas el virus! Como si estuvieses sintiendo Todo eso físicamente Es muy gracioso Es la fisicidad así Del mundo De estar Corta Un pibe con un ratón Buscando en el finder Ahí A ver Archivo Carpeta Es como que yo te mando Un emoji de mierda Por el whatsapp Y tú digas ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me está cayendo mierda encima! ¡Oh! ¡Huele mal! ¿Sabes? Es como que No tienes que vivirlo Pueblo por eso es virtual ¿Sabes? Y pasó en demasiadas pelis Esa movida Es verdad Es como cuando tú Envías un emoji Muerto de la risa Y en tu casa estás ahí ¡Qué! ¡Ah! Exacto Es como la misma vaina ¿Sabes? O sea De hecho lo gracioso era Porque en Matrix Si te dicen Que tu cerebro cree Que estás ahí Y los coñazos Lo vas a sentir de verdad Bueno Por lo menos te lo dicen ¿No? Pero en esta Tú ves el tipo ¡Oh coño no! No sé qué Y la realidad que estás diciendo Es como buscar un archivo En la computadora Vamos aquí Documentos En la parte en la que estás Tecleando ¿Sabes? Tecleando Con los guantitos Ahí es Ahí yo creo que acertó más Como decíais antes Acoso sexual Yo creo que acoso lo hizo mejor Esta fisicidad De buscar archivos Yo creo Yo creo Yo también creo Que al final era eso ¿No? Eso es lo que usabas Para eso Lo que usabas La computadora En ese entonces Era buscar archivos O sea Meter Buscar archivos Y mandar Editar el archivo Y mandar un mail a alguien A lo mejor Comunicarte con una persona A distancia Marico Ahora que dijiste lo del mail Que risa lo del fax We Todo ese pedo Y al final Los caras Tienen fax igual ¿Sabes? Y el fax no ha muerto ¿Qué mierda es esa? Igual que la distinta Dice bueno Y ahora preparen Sus biciars Si No y las teles de tubo Este es el centro De los hackers Que son un poco De teles Para jugar Con Nintendo Todo eso Lo de los biciars Se justifica Porque supone Que ellos son Los low techs ¿No? Que usan Porca de No sé yo Pero Puto Ice Tigo Es jugada de la anarquía Tatuada aquí en la frente Que es cierto cliché Igual es que es una puta mierda Igual es que es una puta mierda O sea Igual Low tech también En ese entonces También sería un DVD Y dir De bola Por lo menos Un iPod Shuffle Yo creo que ya Nos estamos acercando Al final del capítulo Y creo que es el momento De hacer nuestra rondita final De conclusiones Y escena favorita De Johnny Mnemonic Del 95 Una película que yo Tengo cariño Y nostalgia A pesar de que ya sabemos Que es una mierda Seguimos con la dinámica Robert De que nos cuente Primero Luis la escena ¿No? Para el fondo del autobús Tú ¿No? Correcto Yo me quedo tranquilamente Al fondo del autobús Quiero seguir viviendo La experiencia De los retos De ser el último Ser el último De la fila Es un reto Buscar la mejor escena De esta película Como un burro Amarrado en la puerta Del baile Bueno a ver Eso sí es un reto Eso sí es un reto Yo diría Que la escena favorita Sí será Cuando entra La realidad virtual Es como que Pero en qué momento Hay tres momentos Que entra Al principio La de los Apos que lo contratan Luego está La de cuando él dice ¡Es de la campeona! No, no Cuando él dice Que se pone otra Y la última Es de la mitad de la mitad Que es cuando lo ves a él En acción Haciendo sus Haciendo sus cositas ¿No? O sea Lo ves buscando Y se meten en Beijing Y encuentran ¿Cuál es el número de fax? Que están Ah Eso cuando se mete A hackear el hotel Donde había pasado todo Al principio Donde le ha pasado la vaina Que termina con la vaina Que le meten el virus Y él está atacando Al otro con las uñitas Ajá Esa creo que es la parte Más interesante De la película No voy a decir que es buena No voy a decir Pero por lo menos Es la que Coño y era lo que uno veía En los trailers ¿No? Y cuando hablando De esta película Lo que veía Es el tipo Haciendo 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 Oscar 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 Eterno Ok Ok No la recomiendo No la recomiendas Entonces No la recomiendo Ni siquiera para ver Cómo es este Protomatrix A ver de dónde Puede venir Es que Anorribs En el mismo género Es curioso ¿No? Ni por curiosidad La recomiendo Dura una hora Y media Que en mi cabeza Fueron como Cuatro horas Yo la vi en dos partes Marico Yo la vi en dos partes La empecé Hay una versión japonesa De la película Que dura Diez minutos más Y parece que Más la visión completa Del director Y es mejor ¿Qué opinas de esa? ¿Esa no la quieres ver? Lo dudo Lo dudo Pero permíteme dudarlo Bueno Yo solo lo suelto ahí Lo suelto ahí Para los fans de Keanu Bueno Robert Ah no Bueno vengo yo No vengo yo Ah Esto me gusta Vale Escena favorita Obviamente iba a decir Los momentos de meterse En realidad virtual Que ya te digo Son tres A mí me gustaba más el primero Cuando era pequeño Porque era el momento Cuando él No está desesperado Sino como que Él está haciendo su trabajo Y lo ves a él Como en sus capacidades Que es cuando dice Coge esto aquí Pilla los tres frames Le das a este botón Me pongo mi Mi protector de boca Me pongo O sea como que El tipo lo tenía todo controlado Y está él siendo cool En su día a día Eso me gustaba Full Pero quiero hacer una mención especial Que nos hemos comentado A una de las cosas más arrechas Y cool de esta película Que creo que no tiene Ninguna otra película parecida Y me encantó Me pareció original Espero que sea algo original De la peli No que venga de otra cosa Y es Esta arma Que es la uña El hilo láser Es Májerico Que es el hilo ese Que lo abres así Y es un láser Que corta a la gente Cuando matan al malo este Que es el tipo este Que sale en varias pelis De terror Que le hace como que Y le da tres coñazos Y lo pica así en tres Y el tipo Y se cae la carne Y se ve por adentro Coño Impresionante ese efecto Y esa parte Me gustó mucho El malo malísimo Tiene tremenda arma Me has quitado Lo único que ibas a llevar En la puta peli Y has hecho Una cucharada De tu propia medicina Robert Y has hecho ese doble combo De decir dos cosas En lugar de una ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente Robert? Vaya gorrón Que asco Cuando pasa eso Bueno Toma tu cucharada Dice la parte Que es cool Y digo Bueno Tengo por ahí Lo del látigo láser Este O látigo de fuego Pues no Mi siela Toma Para que barras He jodido He jodido Porque es verdad Que esa mierda Y no puedo decir Nada más No tengo nada más Que salvar De esa película Así que no digo nada No me gusta nada Es cuando se acabó La película Me gusta Cuando Takeshi Kitana Habla inglés Es lo mejor Coño Yo creo que En la película Esta Se merece Que le encuentres Por lo menos Un pedacito De algo Que te haya gustado Coño Kiano Nosotros le debemos A Kiano Mira voy a decir Mi conclusión Kiano hablando Como un sobreactuado Loco Cuando dice Voy a decir Mi conclusión Y si se te ocurre Algo Bueno dile Si no No pasa nada Y yo la conclusión Que quería decir Es que si recomiendo Esta película Porque para mí Es una peli De Kiano Reeves Para empezar Y queremos Volver a hablar Del tema De las tres carreras De Kiano Reeves Que hablamos Creo que En un episodio anterior Kiano Reeves Ha tenido tres carreras La primera Es cuando Era un joven Actor indie Cuando hacía Estas películas De My Own Private Idaho Empezaba Empezaba a hacer Sus películas Al principio De los 90 Hizo un break Y tal Esa es su primera fase Su primera carrera Digamos Y yo creo que termina Con esta película Esa primera carrera Se va a la mierda Con esta película Luego tiene una segunda carrera Que es con Matrix Fíjate que después de Matrix Él no volvió a hacer una mierda más Se volvió a hundir Y su tercera carrera Fue con John Wick Entonces él ha tenido Como esos tres picos Y yo creo que este marca El fin del pico Pero sin esta peli A lo mejor no hay Matrix Entonces hay que agradecer eso ¿No? ¿Sí? Es posible Sí, no sé Lo que pasa es que es curioso Cuando hablas de este pre-Neo Porque realmente Él no fue Al principio candidato A Neo Iba a ser Will Smith Sé que es curioso Que él hizo un pre-Neo Y luego Las guachos Que no le vieron Como un Neo otra vez Keanu Reeves era un Una burla Cuando salió Matrix Keanu Reeves Era una burla La gente Fue a ver la película Porque la película Era rechísima Pero mucha gente No quería verla O no se sentía Con ganas de mucho De ver esa peli A Keanu Reeves A wow No sé qué Esa coña Ese chiste ya existía Y fue la peli La que hizo que diga Coño Que buena la peli Y es verdad que Keanu Para esta película Sí funciona Y que bueno Keanu Y no sé qué Pero incluso después de Matrix Volvió otra vez la coña De wow Siempre le hacían esa coña Y dice Ah este tipo Hasta que llega John Wick Entonces yo creo que Él sí que ha demostrado Que de bolas Que sirve Pero no para todo Pero para lo que sirve Es perfect Yo creo Sí sí En su día hablamos Cuando hablamos de Speed O de Point Break Hablamos de que Claro tiene su Tiene su Su registro Y tiene sus limitaciones Claro el hombre O sea no vayan a ver por ejemplo Un paseo por las nubes Pero le queremos a Keanu Pelis románticas Así con Keanu No vayan a ver eso O la peli La de la botella La casa del lago Esa Esa Hay una de un viaje al pasado Que está en línea Este por las diferentes La casa del lago O una que es Dulce noviembre Una mierda así También es con él Uff Es un bajón Es un dramón Pues ya no la vean Yo no sé si es buena o mala Pero es un película Es un bajón horrible Todo el tiempo Sí sí Es dura 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 Es importante hablar de Keanu Y darle su homenaje Entonces Robert Si no tienes escena favorita No pasa absolutamente nada Pero por lo menos dime Sankyano Yo rezo por ti Sankyano O Sankyano Ilumina No Sankyano Pero yo esta peli de Sankyano Que le adoramos Y nos encanta Y es como Un amigo ideal Creemos que puede ser Yo no la puedo recomendar tampoco Porque hay cosas mejores De este mundo Cyberpunk Incluso hechas en esos años Que atacan mejor Y no son un pastiche Como es esta yo creo Te va a salir Keanu en la noche Cuando venga Keanu A cerveza Es así Come on guys That's right But not you Robert You said Johnny the monics sucked So fuck off Y te haces así como Anderson ¿Sabes? Cuando le haces Bien Amarico Yo me sentiría muy mal Si Keanu me insulta Me sentiría malísimo Me sentiría malísimo Acabo con mi vida Que haría destruido Completamente destruido Si en algún punto Keanu viene y me insulta Sería eso que acabas de decir Me lo dice en sueños Con su versión Slenderman De curículos De polígonos Ahí dándome miedo Con las uñas largas esas Claro Como Freddy Te has topado con el contestador De su cine millonario Ahora mismo ni David Ni Robert Ni Luis Te podemos atender Si tienes alguna sugerencia Y quieres que hagamos una película De tu infancia Mándanos un mail a CineMillonarioPodcast ArrobaGmail.com También síganos En nuestras redes sociales Estamos como CineMillonarioPodcast En Twitter Facebook Instagram Y Youtube Tenemos un capítulo nuevo Cada viernes En donde sea que escuches Tus podcasts favoritos Recuerda también Que darnos 5 estrellas En Apple Podcast Nos acerca cada vez más Al dominio mundial También puedes apoyarnos En Patreon Para que tengamos Con que alquilar las películas En el videoclub Deja tu mensaje Después del toro Quiero anunciar Aquí en su cine millonario La siguiente película Esta vez no es De sacar del videoclub Porque lo tenemos preparadito Lo que vamos a hacer aquí Y es Nada más y nada menos Que Prepárense ahí Nuestro ciclo De Niro contra Pacino ¿Cómo se quedan? ¡Uah! 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 ¿Don Cachino? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¡Don Manifadú! ¡Don Cachino! ¡Don Cachino! ¡Don Cachino! ¡Qué buena mierda! De Niro contra Pacino Ustedes dirán Estos carajos ¿Por qué no han hecho películas De Niro o de Al Pacino? ¿Será que no les gusta? Que es puro Schwarzenegger No, 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 no Lo que pasa es que Tenemos preparado aquí Un ciclo Que son 5 episodios Dedicados a De Niro contra Pacino Dos películas de cada uno Y al final una película juntos Esperemos los que ustedes Saban de cine Ya saben cuál es la película juntos Que cierra Y cumbra este ciclo Pero de momento Vamos con todo Les doy una pista No estaban juntos Estuvieron juntos 5 minutos Nada más Algo así Entonces ¿Cuál es la siguiente película Que vamos a ver aquí En su cine millonario? Iniciando este ciclo De Niro contra Pacino Bueno Vamos primero con una película Del señor Al Pacino Una de mis películas favoritas La amo y la recuerdo Con mucho mucho cariño Y es nada más y nada menos que Perfume de mujer Creo que la conoces como Esencia de mujer Por allá por España Robert Sí Sí En España fue Esencia de mujer Pero bueno Está bien Está bien Qué flojo ese Qué perezoso ese traductor A mí me suena Me llaman asquerosito eso No quiero ser escatológico Pero suena como Flujo vaginal embotellado Sí Bueno Tú que eres un mal pensado Perfume de mujer Me parece más Más romántico Chico Scent of a woman Se llamó en inglés Aroma de mujer Es en realidad el título Podría sí La traducción completa Pero en cualquier caso Es una de las películas Coño más inolvidables De Al Pacino Ganó el Oscar por ella Tenemos también a Chris O'Donnell Por ahí Pero aquí el show Se lo roba a él Y es la siguiente película Que tenemos aquí En su cine millonario Así que nada De aquí al viernes Vayan preparándose Vayan viéndose la película Vayan buscándose Y síganos en las redes También para ir preparándonos Pero hasta el viernes Solo me queda decirle Lo de siempre Lávense las manos Beban sus tres litritos De agua al día Y recuerden No se metan Demasiados gigas No sea que la cabeza Les explote por ahí Tengan cuidado Con lo que se metan ahí dentro No se metan más de 3,20 gigas Perdón Cuidado Cuidado El gigas demasiado Cine millonario El podcast Solo las películas originales Proporcionan la calidad Que usted merece No se deje engañar Dígale no a la piratería